Guillermo Binantier Rojas, presidente del Club Rotario La Paz Balandra, anunció un próximo torneo de pesca deportiva como evento de recaudación. Según indicó, los fondos obtenidos se destinarán a las clínicas de prótesis y órtesis, así como a la clínica de La Visión. En el último año la clínica de La Visión atendió a más de 200 personas, mientras que la de prótesis que realiza dos clínicas al año atendió a un promedio de 50 a 100 personas por sesión. Ahorita, de las tres clínicas que llevamos, ya vamos arriba de los 300 operados, que han estado bien, y de lo que viene siendo de la clínica de prótesis, pues ya vamos para el año número 19, este es nuestro año 19 de clínica de prótesis, y bueno, pues ahí sí, no te digo la cantidad de cuánta gente se les ha ayudado, pero son bastantes. De La Visión, como 200, arriba de 200 personas. Y de la de prótesis y órtesis, normalmente se atiende entre 50 y 100 por clínica. Y normalmente hacemos dos clínicas en cada año, o sea, por año hacemos dos clínicas, una al principio del primer semestre y otra en el segundo semestre del año. Ok, entonces, ¿las próximas cuándo van a ser aproximadamente las fechas? Calculamos que van a estar antes del torneo de pesca, viene la de prótesis, y después del torneo de pesca sería la de la visión. El presidente destacó que las próximas clínicas se realizarán antes y después del torneo de pesca, con la de prótesis procediendo al evento, y la de la visión siguiéndolo. El torneo de pesca deportiva contará con las categorías Jurel y Libre como parte de la iniciativa de recaudación.